Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal, Why Not? Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo también un poco diferente, lo que últimamente nos ha dado por innovar y vamos a hacer un vídeo sobre tendencias que nosotras personalmente no nos compramos eso no quiere decir que no tenga por qué la gente ponérselas o lo que sea pero es que a nosotras personalmente no nos gusta así que no las vamos a seguir Así que lo que vamos a hacer es ir a las tiendas, vamos a ver que no nos compraríamos y nos lo vamos a probar para que vosotras lo veáis Así que nada, empezamos Pues como os hemos dicho, ya estamos de camino a un centro comercial Uy, no suena Eso, que estamos de camino a un centro comercial y hemos visto, bueno, estamos en Unimove y dice, Dilia, ¿cómo veis? Se está conduciendo No puedo hablar de mí, pero lo que más te estabas hablando tú Que eso, que hemos pensado en entrar en Zara porque es donde tienen así cosas, tendencias más absurdas por lo que yo he visto Sí, la verdad Lo que pasa es que tenemos un problema y el problema es que la cámara no sabemos si vamos a poder sacar entonces igual la calidad se va a grabar, lo vamos a grabar con un iPhone Así que, ahora nos vemos en el Zara Ya ves, estamos a punto de entrar ya Hemos encontrado un sitio de puta madre La puerta, estamos mirando Ay, qué pena que no se puede enfocar el cárcel Pero es que tienes que ver cómo lo ha dejado Lo ha dejado a los kilómetros de la acera Dentro de las líneas Dentro de las líneas, es verdad, pero como está el chiquitito Es que me da mucha perrisa, Jorge Y nada, estamos esperando a Alberto, pero nada Es que queríamos que nos ayudara, pero eso... Quiero ayudar Es que son de abuelilla, esto lo ha llevado a mi abuelilla La mezcla entre el volante y las flores Mira, Ceti, esto Esta ya vas a utilizar Es la M esta Nos está dando mucha vergüenza en la cola Con todo lo que llevamos En serio, o sea Vergüenza así, intentando taparlo Aquí observamos a Maribel con la cortina de mi abuela ¿Tienes algo que decir sobre esta maravilla? Que me lo lleve Atención, son 50 pavos de pantalones Vale, tendencia batas Que me queda súper larga Sí, la verdad es que lo hemos puesto No queda tan mal Ahí Parece que eso, que me... En plan así Con la taza de... Es que yo la veo batalla total Con la taza de té O el café 60 euros Joder Es que lo de los volantes ya da su máxima expresión, eh Y por detrás encima tiene como cola A ver, los zapatos que... O sea, los volantes valen faldas pantalones Los que hemos enseñado horrorosos Pero lo que viene siendo En los zapatos estos O sea, no estoy de forma más fea, eh Bueno, esta es la segunda estupendástica moda de volantes máximos campana Oye, pues mola, el bajo mola Sí, verdad, es precioso Joder, Dios, que es feísimo Es de los típicos que se marcan un montón la... La pierna encima La pierna, eh Qué horror Y esto es... 40 euros Pantalones de volante Parece que voy a... En plan, mira, mira A más, están súper arrugas Eso para planchar lo tiene que ser No, 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 no Parece que voy a la fene de Abril En plan, me gole y... O sea, nada Mmm... Fijaros en el que hay que son óculos de pelo O sea, que tienen que ser cómodas Sí Dios mío, eh O sea, yo con esto no me atrevería a hacerlo acá Yo, sinceramente, vosotras, chicas, os vamos a contentarlo Si me oís, claro, porque está la música Ya, bueno, adeguas 50 Vale, tendencia metalizada Pero es que metalizada en plan nuestra bótica, ¿sabes? Es que... Las sandalias Es que la moda de pelo en las sandalias Pero es que, o sea, hola, ¿sabes? O sea, yo con esto no sentiría como más, ¿sabes? Creo que quiero papá Creo que voy con las de esto por casa Y cuestan... 50 pavos Me dan ganas de acariciar en plan, no... Bueno, pues como habéis visto Las cosas eran bastante caras y bastante pedas A ver, que esa es nuestra opinión, eh Que a lo mejor a algunos nos gusta algo de eso Y oye... Y aquí... Gustos como culos Cada uno tiene el suyo Y bueno, deciros a alguien que yo estaba pensando ahora Que las sandalias de pelo en realidad, qué calor, ¿no? Porque si son para verano y tienes todo el pelazo ahí Eso te tiene que asar bien Sí Y los pantalones metalizados que se ha probado Cecilia, pues bueno... ¿Los pantalones metalizados es lo más leve que los hemos probado? Sí Sí Yo creo de todo Porque además los pantalones... ¿Qué has dicho? Amarillos y rojos Me ha hecho el negocio Eh... Súper caros Pero además la tela, una puta mierda Bueno, para mí Bueno, los rojos míos son comunes también Los míos no, porque son tela que te marca todo y no me gusta Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo Espero a los que os haya gustado y que, no sé, que hayáis visto cosas y demás Así que ya sabéis, manitos arriba Comentar todo lo que queráis Si a vosotras, por ejemplo, alguna de las tetas que hemos sacado os gusta O si os confies igualmente con nosotras, que no las compraríais ni de coña Esas cosillas Y nada Un besito No Suscribiros si queréis Ah Escribiros si queréis Suscribiros si queréis Y si no, no lo hagáis Ya estamos a punto de llegar a los 5 mil Ya, en verdad, suscribiros coño Nos vemos en el próximo vídeo, así que un besote que enorme gigante y mundial Mua, mua, mua Allez